No sé bueno, no hay como alope del dueño, si no llaves con los botes, hay que regar los celotes, el hombre es pa' trabajar, no pa' mi córte. No sé bueno, no hay como alope del view, si no llaves con los botes, hay que regarlarte en con los pones, hay que regar los celotes, el hombre es pa' trabajar, no va a trabajar. Las que traigo yo llego a los bailes y bailo más viejas que vos perjumabas Como un escado de cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy un trancho y salvo hasta la gente en el campo La humildad no se presume, esto nomás se demuestra Hay que aceptar cuando reza La vida enseña una muy buena maestra Quizás desde Michoacán Soy del rancito del campo No voy a decir mi nombre Beso de rués para los hombres Pero así traemos sanas confusiones Con estas aras que traigo yo llego a los bailes y bailo más viejas que vos perjumabas Como un escado de cerveza y no hay una belleza más linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy un trancho y salvo hasta la gente en el campo Son música compadre, muchas gracias compadrito Seguimos avanzando por ahí compadre con más temas ¿Para no lo dejó como no? ¿Para no lo parece que ahí es? Compadre, de los correos tranquilitos por ahí Quisieran éxito los señorones